Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el nuevo piloto del equipo Haas, el nuevo piloto de la nueva escudería norteamericana Haas el mexicano Esteban Gutiérrez, bueno como ustedes saben, como dice el título Gutiérrez, estoy muy agradecido por esta increíble oportunidad de estar con Ferrari como dice Esteban Gutiérrez, él está muy agradecido por la oportunidad de estar con Ferrari en este 2015 que ya está terminando y afronta un nuevo reto como piloto titular de la nueva escudería norteamericana Fórmula 1 Haas que debutará en 2016, el próximo año y después de pasar una completa temporada como el tercer piloto de la escudería de Maranelo Ferrari ahora Esteban Gutiérrez mira hacia adelante para un nuevo reto con el nuevo equipo estadounidense Haas en 2016 y es por eso que el mexicano ha querido destacar lo especial que ha sido el 2015 con la misma escudería Ferrari que es la escudería más antigua y más exitosa la Fórmula 1 para él y lo mucho que ha crecido en este tiempo junto a la gente de Ferrari así que bueno, suerte para Esteban Gutiérrez para que pueda tener éxito con Haas en su primer año así que espero que el equipo Haas consiga sus primeros puntos en la Fórmula 1 para la carrera que se vendrá en marzo en Australia así que le deseo suerte a Esteban Gutiérrez y a Haas por este desafío con esto me despido, nos vemos en el próximo video soy TFCoyoteF1, adiós, que me fuera, chao